hola chicos y chicas que tal aquí su servidor william romero estamos divirtiéndonos me estoy divirtiendo aquí con un cole con un antiguo colega de trabajo y vamos a hablar de cosas interesantísimas hoy así es que quédense hasta el final del vídeo porque vamos a votar información me perdonan el lenguaje que yo utilizo pero ustedes saben yo soy así espontáneo yo utilizo el lenguaje que todo el mundo entiende entonces les vamos a dar información pero desde otra perspectiva desde la perspectiva de una persona que lleva ocho años aquí en quebec en canadá así es que quédense con nosotros hasta el final del vídeo bueno seguimos aquí entonces como les venía comentando hoy venimos con una perspectiva muy diferente yo siempre les hablo del proceso de cómo venir de cómo prepararse mentalmente psicológicamente financieramente a un cambio drástico pero hoy quiero o sea la idea es tener un punto de vista desde el interior desde una persona que ya está acá ya hace varios años entonces vamos a ver cómo fue su proceso cuáles fueron las cosas más difíciles en todo este adaptamiento porque yo lo que quiero es mostrarles a ustedes la realidad de las cosas porque la verdad es que no es como la gente cree que migrar es fácil que migrar es para todo el mundo yo siempre les he dicho migrar no es para todo el mundo ustedes tienen que pensarlo muy bien tomar decisiones y esto es un riesgo un riesgo elevado que no cualquiera es capaz de asumir entonces vamos a empezar les presento aquí a don quíteme el don por favor para todo el mundo muchas gracias buenas tardes mi nombre es víctor manuel forero porras soy colombiano vengo de la ciudad de bucaramanga hace ocho años estoy radicado aquí en que ve la bella ciudad de que ve la provincia de que ve perdón es la ciudad de montreal si estamos en la ciudad de montreal entonces él mismo lo rectificó y yo vuelvo lo reitero porque es que estamos en la provincia de que ve pero en la provincia de que ve hay una ciudad que se llama que ve también pero no estamos en la ciudad de que ve que estamos en la provincia de que ve actualmente en la ciudad de montreal entonces víctor contame o sea hace ocho años llegaste me gustaría saber el proceso del adaptamiento inicial cómo te sentiste cuáles fueron las cosas que impactaron tu visión o sea que impactaron lo primero que te impactó cuando llegaste acá y háblame también de las dificultades que tuviste bueno lo primero que lo primero que yo puedo decirle a todos ustedes y a ti william es que la decisión que se toma en colombia es una decisión que se tiene que mantener es una decisión bien sopesada para que después no vayan a decir que me engañaron que me robaron la plata que no que no era lo que yo esperaba porque es que cuando yo llegué aquí estaba en pleno invierno eso y eso parte del avión todo caliente y salir de la puerta del aeropuerto te abre la puerta del aeropuerto a las tres de la mañana y recibir usted a cuánto estamos menos 28 grados y tú menos 28 grados eso es un cambio radical vos venís de bucaramanga colombia que la temperatura me imagino que está alrededor de los 25 en bucaramanga normalmente una temperatura ambiente como decimos nosotros en bucaramanga estamos alrededor de los 26 grados 26 27 grados es calorcito bien rico delicioso pero venir aquí encontrarse el primer choque hemos se puede decir emocional y cultural es ver a la gente como un pingüino toda vestida y uno llegar como como lo que estoy porque estamos en verano ya yo vine con una chaquetica así toda livianita mi esposa y mi hijo también y cuando llegamos y salimos y cuando no menos 28 grados ay dios mío señor eso fue un momento en la que uno el primer choque el primer choque que uno tiene porque depende de la estación que uno llegue eso es lo que tiene que también entender la persona que a veces si no se adapta rápidamente el choque va a ser brutal y posiblemente van a comenzar a tener problemas emocionales más adelante porque porque van a comenzar a sentir depresión ansiedad van a comenzar a extrañar es que mi país yo comía bien rico aquí no hay empanadas aquí no hay perros calientes en la calle aquí no hay comida callejera como la que nosotros en colombia estamos acostumbrados a otra cosa la cultura aquí es muy diferente a la que nosotros tenemos que es el segundo choque que nosotros tenemos que superar porque porque si no conocemos realmente un poquito antes de venirnos qué es lo que es que ver para dónde venimos que es que ver cómo es el ambiente de que ve cómo es la gente de que ve pues cuando encontremos ahí si no hablamos el idioma que es la barrera más grande si no entendemos lo que nos dicen y en inglés ni en francés mucho menos vamos a entender o no vamos a hacer entender con las personas víctor esa es una de las cosas que yo le repito a las personas y les digo mire lo más importante es es el adaptamiento es el proceso de adaptamiento y entre más rápido uno puede adaptarse mucho mejor y las cosas pueden ser mucho más fáciles entonces la lengua es uno de eso de esas barreras entonces la persona llega acá yo les digo bueno no focalicen tanto porque en en este canal yo yo pasos les muestro casos de personas que vienen como turistas y les mostramos cómo hacer el cambio de turistas a trabajadores extranjeros entonces ese es esa barrera que yo les digo que no hay que focalizar un empleo específico hay que focalizar es conseguir una oferta de empleo para poder empezar 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 que empezar el proceso de adaptamiento y este proceso de adaptamiento puede demorarse uno dos tres años mientras se aprende el idioma mientras se se aprende de la cultura en general mientras uno se acostumbra a las estaciones entonces es exactamente lo que tú me estás diciendo exactamente vea lo que tú dijiste es cierto si uno no se adapta rápidamente se vuelve como un miedoso un cobarde que claro lógicamente ser cobarde porque es que no conoce si uno no conoce la persona el lenguaje la manera de expresarse qué es lo que me está diciendo pues lógicamente esa barrera es grandísima infranqueable por el estancia a ver yo te comento yo llegué con la decisión de estar aquí por dos razones primero por la educación de mi hijo aquí este país privilegiado es muy privilegiado para la educación tanto para los niños como para las otras personas adultas mi esposa es enfermera profesional entonces yo soy administrador de empresas fui educador de un docente universitario tengo una especialización en educación en pedagogía universitaria pero lo más importante cuando tú te bajas del avión apenas llegue a canadá llega que ve o llega a la provincia que tú vas por favor borra de la mente ese doctor it is porque es que en colombia tenemos un problema doctor it is doctor se le dice a cualquier tendencia y perdón la expresión eso es así yo te entiendo eso no es aquí es usted es igual al señor que es propietario de esa de esa casa y ese señor es propietario de una de una empresa es lo mismo aquí no hay diferencia social de esa parte tan marcada como en colombia yo llegué y a los tres meses antes de los tres meses yo ya estaba trabajando antes de los tres meses antes de los tres meses yo yo comencé a mi primer empleo empacando yogures pero ahí el idioma no era tan necesario en ese momento en ese momento yo conté con la suerte de que el supervisor era mexicano hablaba español yo le caí bien y entonces yo hablaba con él y él me explicaba haga esto haga aquello así que eso es lo más importante que yo creo que uno tiene que comenzar a explorar ese campo quién me puede dar la mano en un momento dado si no dominó el idioma bueno seguimos aquí dándoles información a todos ustedes está súper interesante este vídeo entonces si es el contenido este vídeo les está gustando por favor la manito para arriba no olviden una manito para arriba nos va a ayudar para que sigamos trabajando trayéndoles este tipo de material que a ustedes les a ustedes les sirve para que vayan preparándose y para que vayan conociendo con cuáles son las reglas del juego y también pues los que no están inscritos al canal pues yo los invito a inscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones cada vez que subamos un vídeo pues que ustedes sean los primeros en tener esta información ahora estamos hablando con víctor hace un instante que bueno él no se demoró mucho tiempo ya en conseguir un trabajo pero ahora la pregunta siguiente bueno una vez estando en el trabajo como tú te sentías y si sentías que te trataban bien ahora lo que me interesa saber también o sea esa es una pregunta la otra es el dinero que tú ganabas ese dinero era suficiente para vivir para suplir tus necesidades porque yo voy voy a llevarte hacia el punto donde vamos a hacer una comparación el dinero que tú ganas acá si es suficiente para vivir versus el dinero que se gana en un país de américa latina porque es que la mayoría de personas piensan y creen que venir a canadá el solo hecho de ya llegar acá que no que ya todo está ganado que ya no vamos a volver millonarios que ya vamos que no es sino ir y ir a allá debajo del árbol sacar el dinero y que el dinero está cayendo de los árboles y pero realmente no es así entonces háblame de tu adaptamiento cómo te sentiste ya empezando a trabajar que tuviste una rutina y después si ese dinero que tú ganas es suficiente para tus gastos y me vas a hablar también de las responsabilidades que cada persona tiene acá bueno ese es un punto muy importante a tratar y gracias por esa pregunta porque de verdad todo comienzo es una expectativa aquí lo que es uno tiene que volver a ser estorero salirle sin miedo a nada al ruedo uno tiene que afajarse primero que todo por la necesidad porque no tiene la necesidad de uno mismo como persona como ser humano la familia que depende de uno el hijo que también depende de uno hay que pagar el arriendo porque cuando tú llegas acá tienes que comenzar a buscar un alojamiento un apartamento y aquí perdóname victoria aquí no es como en nuestros países claro que yo no viví tanto esa experiencia en colombia yo soy yo vengo de colombia porque yo llevo más tiempo viviendo acá que en colombia pero acá todo es por contrato todo es por ley y todo eso está ligado a al crédito de la persona o sea una persona que no cumpla con un arriendo que no cumpla con con sus obligaciones todo eso va ligado con con su crédito que finalmente eso afecta a las personas a ver yo les explico esto cuando uno tiene una obligación y adquiere una responsabilidad contractual cuando una persona llamé sea el propietario de un apartamento inmediatamente se abre un dossier un dossier que va financieramente que va a la banca la banca te va a medir exactamente cómo es tu comportamiento cómo es una si eres ordenadamente puntual para pagar tus deudas si eres una persona que es fiable para poder abrirle un crédito si es una persona que cumple con todas las normas y responsabilidades de la ley eso es lo más importante acá tú no puedes tú puedes perfectamente quedarte es hoy un ejemplo hoy te quedas sin trabajo porque se terminó tu contrato te pagan a ti lo que tú dejaste ya dos salarios tres salarios los que te deben y te los pagan a ti mientras tanto tú vas el estado te puede ayudar si tú vas al chomás perfecto porque es el seguro de desempleo si no perfectamente tú puedes acudir a la ayuda social que no es dan mucha gente dice que llegar a la ayuda social es lo más deshonroso no no lo más deshonroso es una ayuda que te da el gobierno para que tú cumplas con tus obligaciones y que subsistan mientras tú consigues rápidamente otro trabajo que eso es la ventaja una de las ventajas que tiene este país que aquí hay trabajo el que quiera trabajar consigue trabajo el que no quiera trabajar pues hermano lamentamos mucho pero de qué vas a vivir entonces y por eso es que se aburren y se van para colombia de nuevo a hablar mal de un país que no conocen bien o que los trató mal no uno mismo es la persona que se abre las puertas o se la cierra o se la cierra exactamente porque si hay responsabilidades acá y uno tiene que estar proactivo uno tiene que estar es en búsqueda uno tiene que estar es ese como lo digo buscando dónde están las oportunidades porque si uno se duerme a uno se lo puede llevar el que lo trajo también acá porque todo lo que es un arriendo lo que es acá un auto o el transporte esencial sea un auto o sea transporte medio común siempre se necesita una inversión mensual ahora la comida aquí no aquí no es como nuestros países que pues no sé si me equivoqué con eso que voy a decir pero nuestros países por ejemplo una persona no está bien financieramente se quedó sin empleo entonces tiene el tío tiene la tía tiene el abuelo tiene los papás aquí no porque aquí cada uno tiene su propio su propia batalla aquí cada uno tiene que subsistir entonces las personas que pierden un empleo acá como tú lo mencionabas ahorita si hay una ventaja que el gobierno les va a ayudar pero les ayuda por ciertas semanas no es que les vaya a ayudar por toda la vida exactamente sí y si se estamos hablando del nivel del chumash que el chumash es cuando una persona acumula más por ejemplo 900 horas si más de 900 horas trabajadas entonces a partir de si pierde el empleo pues el chumash que es la ayuda del gobierno va a ayudarlos por un número de semanas pero después que se les acabe ese número de semanas ya vamos a un nivel más bajo que es la ayuda social que es lo que tú nombrabas pero el monto de dinero no es suficiente para pagar todos los gastos ni necesidades de una persona entonces es ahí donde donde se ve la diferencia en quién en quién está dispuesto a adaptarse y quién no y es ahí donde cada uno se labra su propio destino exactamente yo lo veo desde el punto de vista porque ya llevo ocho años acá hoy para nueve años residente permanente y ya con la ciudadanía canadiense ya es una responsabilidad más todavía lo que uno adquiere ¿por qué? porque ya las obligaciones es más grande ya es tú eres una persona que no naciste aquí pero el mismo estado te adaptó eres hijo adoptivo de acá entonces ya las responsabilidades son tan más grandes ahora con respecto a la parte económica mire William la verdad y para todos ustedes no vayan a querer ustedes que es que al llegar aquí porque yo soy abogado porque soy enfermera porque soy médico cirujano porque yo vengo aquí no señor aquí todo se rige por normas y las normas dicen claramente que un profesional venga de un país del que venga aquí tiene que pertenecer a las órdenes las órdenes son como los consejos donde se maneja lo que es el grupo de ingenieros civiles el grupo de enfermería el grupo de médicos los administradores de empresas y otros sectores que tienen su propia órdenes acá para pertenecer ahí lo primero que tiene que hacer la persona es consígase un trabajo porque es que para las equivalencias hay que sacar plata eso es una parte para poder pertenecer a las órdenes y porque como tengo la cultura de doctoritis entonces yo quiero ser doctor perfecto o sea pero de una vez llegando de una vez llegando no ese es un proceso lentamente lo que una vez llegando usted lo que tiene que hacer aquí es sacar todos los papeles el NAS todo lo que es la documentación y después señores a medírsele al toro a lo que sea ¿por qué? porque en Colombia ejemplo en Colombia está el salario mínimo este año creo que un millón doscientos si lo traemos acá serían como cuatrocientos quinientos dólares al mes mensuales mensuales quinientos dólares que supuestamente salario mínimo en Colombia no sé cómo hacíamos nosotros para vivir con un millón doscientos mil ahí en Colombia con dos millones de pesos aquí tú trabajas te integras y te puedes estar ganando al mes dos mil dos mil trescientos alrededor de dos mil dólares dos mil dólares o dependiendo del cargo que usted tenga del de la capacitación que usted ha adquirido acá de la educación pero vuelvo insisto quítense el doctoritis eso solamente sirve en Colombia aquí no señores si le tocó lavar lave como me tocó a mí yo llegué vuelvo y le digo empacando yogures deshuesando pollos que es una anécdota grande que en mi vida nunca se me irá a olvidar luego pasé a hacer aseo en los baños de las oficinas por un tiempo luego pasé a hacer un curso de mecánica de bicicletas luego entré a una multinacional que es de ropa femenina, modas y todo es muy famosa aquí en Canadá y muy famosa en Europa que es Maricler y ellas allá me dieron la oportunidad de trabajar entonces comencé a escalar posiciones yo entré como un journaler o sea un jornalero completamente un trabajador de planta y luego pasé a la posición de a la recepción de mercancía de la expedición y a la expedición que era más de todo para los almacenes sí o sea pero si yo analizo todo lo que tú me estás diciendo siempre vamos al mismo punto hay un proceso si todo es un proceso en el cual uno no tiene que ponerse tan exigente al inicio simplemente tienes que adaptarse lo más rápido posible a aprender el idioma esto es paso a paso mire yo lo puedo comparar y se lo digo a mis amigos mire este es un proceso como un niño nace el niño y que más hace el niño todos los pasos que tiene un niño para que llegue a caminar y después de caminar corre cierto? se cae, vuelve a pararse corre no pretendan ustedes que llegó aquí y va a correr usted como un niño ya no, 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 perdóneme pero yo no, en mis ocho años no conozco así yo tengo muchas relaciones con muchos profesionales y ellos se me han dicho ya tengo un médico cirujano, un cardiólogo que está aquí manejando taxi y dice me gano más de lo que yo puedo ganarme como médico y usted por qué no entra a la orden no, yo tengo los papeles estoy en ese proceso, son siete años y tiene apenas cuatro años siete años sin embargo todo es un proceso todo es un proceso y una paciencia aquí lo único es que si tú tienes un objetivo cúmplalo el objetivo es a corto, mediano y largo plazo bueno, seguimos aquí con la información con Víctor, nuestro invitado estrella hoy pues no me van a coger a mí por allá a pierdo que no me van a coger sí, entonces vamos a ir ahora por el lado del empleo bueno tú empiezas a trabajar en una nueva empresa cuéntanos qué ha sido lo más difícil en ese proceso de adaptamiento en un nuevo empleo y qué es lo que o sea cuáles son las barreras que tú has notado porque ya has estado en varias empresas y me imagino que todas deben de tener un común denominador entonces háblame un poquito de eso qué voy a encontrar al interior de esas cuatro o cinco paredes que se llama empresa y qué es lo que voy a hacer primero que todo porque yo llego lo digo por mí cuando yo llegué vuelvo y te digo yo he pasado por ser empacador de yogures lavar baños en oficina pelar pollos como decimos nosotros acá que ahí es donde verdaderamente se forma uno hablo de esa gran empresa que para mí fue la escuela número uno que me recibió bien lo primero que yo encontré fue la barrera del idioma me tocó a marcha forzada prepararme en las noches ir a una escuela para comenzar a hablar más o menos el francés y hacerme entender de mis amigos segundo el choque cultural porque tú en Colombia pues nosotros tenemos una cultura de que pues nos bañamos nos aseamos y todo y aquí hay muchas personas que no hacen eso y tú vas pasando y de pronto ah qué pasó por acá no o sea es una cultura porque tú vas a encontrar aquí árabes vas a encontrar chinos vas a encontrar filipinos haitianos africanos africanos sí rusos que los rusos son divinos no se les entiende nada sí porque es que si nos ponemos en situación o si los pongo en situación no olviden que estamos en un país multicultural donde hay de todo tipo de culturas entonces Víctor me está diciendo que ese es uno de los de los puntos que más le ha impactado acá y yo lo entiendo y yo lo entiendo y me está solo hablando de higiene todavía no ha empezado a hablarnos de la manera de pensar de la filosofía que cada persona tiene en cuanto a un trabajo en cuanto a las responsabilidades ahora con respecto a lo que usted acaba de decir William es cierto el colombiano es apetecido en todas las empresas porque es una persona cumplidora le gusta trabajar es respetuoso de las normas y trabaja en equipo no así los otros colegas porque ellos trabajan de una manera muy diferente piensan diferente enfocan a ver un ejemplo el africano trabaja no voy a decir que no trabaja él trabaja pero él toma el trabajo como algo como se puede decir algo metódico algo como pragmático algo así como que yo lo hago pero comiencen ustedes a hacerlo y yo miro y después yo entonces ahí sí me le mío cuando veo a mi jefe enseguida entonces yo llego allá a eso y uno pero qué pasó mano hágale y uno hablando español oye hágale no le entiende entonces uno tiene que decirle a trabajar ellos ya comienzan a comprender y ya comienza a formarse ese ámbito cultural de un latino con un europeo la comida tú puedes llegar allá y encuentras olores que se te dañen el almuerzo a ti y ya después usted ya comienza a mirar a qué horas que va a salir usted puede comer pero en general cuando tú ya pasas esa barrera encuentras que son personas maravillosas que ya comienzan a comunicarse de una manera u otra con uno a mí me acuerdo tanto un chinua no era capaz de pronunciar Víctor sino decía Víctor 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 que a uno lo llenan porque culturalmente es una etapa que uno comienza a explorar yo no tenía conocimiento qué era lo que comían qué es lo que hacen ellos cómo piensan cómo trabajan si trabajan en equipo o no trabajan en equipo si les gusta ser responsables o no responsables entonces tú comienzas a moverte en el ámbito y comienzas a ser líder porque ya todos ven que tú trabajas entonces es lo que él está haciendo entonces vamos a copiar lo que él hace por eso es que ser una persona responsable es lo más importante ser cumplidor ser respetuoso con todo es lo más importante y eso es lo que nos distingue a los colombianos Víctor y yo creo que pues sí los colombianos tenemos buena reputación pero yo creo que más que todo como estamos en un país multicultural yo creo que los latinos en general somos apetecidos ah no yo estoy hablando solamente del parque colombiano pero si vamos a hablar de conglomorado latino hombre los mexicanos yo he trabajado con mexicanos son buenísimos trabajando los salvadoreños los mismos los hondureños también los costarricenses porque ahí peruanos son muy trabajadores también los peruanos tienen una manera especial de sobresalir al resto de las personas latinas porque ellos están dados para trabajar como manager de restaurante al servicio de la clientela son unos duros en eso y me quito el sombrero ellos son especiales los ecuatorianos también los argentinos son muy 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 trabajadores son muy amigables por decir así los brasileños yo tengo amigos brasileños amigas brasileñas cuando hacen las fiestas que también es lo más importante asistir a los encuentros culturales que tiene cada país y eso lo programan aquí en la época de verano exactamente y hay que ir usted no se puede quedar en la casa esperando a que me lleguen de a mí la cultura de un país y hablar de algo que no conozco todos los países tienen todo lo maravilloso del mundo todo lo para dar y conocer y ellos se exponen sobre todo en el verano cada país tiene está exponiendo sea en parques sea en eventos o toda la cultura y pues lo que tú dices es verdad o sea tenemos que desmovernos integrarnos no quedarnos porque hay muchas personas que se encierran porque se sienten solas está uno lejos de la familia está uno lejos de las costumbres y si uno se encierra y no va a explorar nuevos horizontes eso puede ser muy difícil para las personas entonces esa es una de las recomendaciones que tú das es que es que si no hacen el esfuerzo de integrarse y se quedan en la casa esperando a recordar que yo en Colombia era doctor o me era tal cosa que la comida mía en Colombia estaba muy rica que aquí no encuentro las cosas que el mar que yo podía ir a la costa que había baile vallenatos y todo y aquí no comienza la etapa de depresión y por último la persona se va cuando se va llega a nuestro país y comienza a hablar mal me engañaron me robaron yo no no que pena primero hay que integrarse para poder decir la verdad me robaron o no me robaron me integré si me integré hice las cosas bien si estoy bien acá entonces que podemos hacer vea eso dentro de una compañía es la la fortuna más grande que un ser humano puede encontrar en donde estoy actualmente hay africanos haitianos hay quebecos colombianos árabes árabes había unos ya se fueron los mecánicos que eran venezolanos un peruano que está todavía ahí y hombre estamos ahí trabajando todos nos entendemos somos como una gran familia al final todos somos una gran familia nos ayudamos entre todos y hemos aprendido a a respetar la cultura de cada país que representan ellos los 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 que los objetivos de cada persona se están dando de acuerdo a la manera que uno los interprete que uno respete que uno avance que uno tenga esa fijación de seguir adelante con su objetivo con su proyecto esto es como yo te dije esto es paso a paso paso a paso entonces mira para terminar yo creo que voy a decir lo siguiente una persona o sea aquí cada cual se le abra su propio destino una persona que viene con buenas intenciones le va a ir bien una persona que no trae buenas intenciones o que piensa que viene aquí solo a dormir y y que el dinero cae de los árboles eso no es así hay que poner un esfuerzo hay que poner dedicación hay que se ver perseverante en todos los ámbitos de la vida y yo le digo una persona que le va a ir bien le va bien en su país o en cualquier otro país porque si yo lo pienso de esta manera estamos o sea el nivel de dificultad puede ser el mismo la escala puede ser la misma porque acá ganamos en dólares pero gastamos en dólares entonces una persona que no es disciplinada va a tener dificultad por ejemplo en nuestros países en América Latina es exactamente lo mismo una persona que no es disciplinada que no está organizada financieramente que no tiene un plan también le va a ir mal o sea lo más importante es estar dispuestos a aprovechar el movimiento que hacemos cambiar de país pero cambiar de estrategia también ir a ser más responsable ser más perseverante ser más entusiasta ser más positivo hacer un plan un plan financiero un plan de vida y saber encontrar el norte hacia dónde vamos y cómo vamos a realizar eso es metiendo el esfuerzo día tras día es que no hay de otra si tú no eres positivo ¿qué estamos haciendo? si nos vamos a poner a llorar sobre la leche derramada ¿qué estamos haciendo? yo aprendí que cuando uno es estructuralmente organizado todo le sale a uno las cosas van a tener problemas durante este trayecto pero son problemas que no como te dijera no son permanentes no 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 que son como un dolor de cabeza empezó y se fue a la media hora ya se puede decir son cosas que pasan que deben pasar como que nos pasan también en nuestro país ahora si la gente no es positiva no es reactiva y no es pro de seguro que va a tener un tremendo fracaso en este país el grado de dificultad también es alto así como todo puede ser fácil todo puede ser difícil mira mira que para no alargarse uno tanto yo los invito a tu público los invito a que te sigan a ti primero que todo y segundo que todo miren miren que está pasando al interior de nuestros países y miren la opción de salir hacia el exterior no como una tabla de salvación no que me voy a volver archimillonario que voy a volver millonario no es si yo salgo cuáles son los beneficios que voy a recibir cuáles son los pros que voy a recibir que es lo en contra que voy a recibir que es lo en contra hombre que no me adapté porque no tuve las ganas de estudiar no me aprendí un idioma le tuve miedo al trabajo yo quería ser doctor y aquí doctor qué pena mi doctor aquí no sirve eso aquí lo que toca es trabajar y ser ordenado ser cumplidor y ser respetuosos con las normas aprender a aceptar que estamos en un nuevo país que nos está abriendo las puertas culturalmente socialmente y económicamente exactamente de todas maneras lo que yo les digo chicos y chicas ustedes van a hacer este movimiento háganlo pero ustedes tienen que estar preparados como yo lo digo siempre mentalmente físicamente financieramente lanzarse del avión y construir el paracaídas en el aire porque no hay más de otra los problemas los vamos a encontrar los inconvenientes los vamos a encontrar los obstáculos los vamos a encontrar sea en su país o sea aquí en este país lo más importante es no bajar los brazos no bajar la guardia y seguir luchando luchando por un mejor futuro un mejor futuro para quién para nuestros hijos para nuestra familia para mejorar la calidad de vida sobre todo de nuestros hijos ese es el punto ese es el mensaje final entonces aquí su servidor William Romero con su invitado especial Víctor se despide diciéndole vamos para adelante vámonos pero ya vénganse ya eso es rápido mi hijo no los piense dos veces hágale hágale papá dijo no los ponlo no los si no los siempre seguro